En esta preciosa mañana, quiero predicar del tema ¿Qué logró Jesús cuando resucitó? Y quiero introducir esta predicación Diciendo que nuestra fe Está fundada en dos cosas Nuestra fe Está fundada En la muerte Y en la resurrección del Señor Jesucristo Ahora quiero que entiendan Que la mayoría de personas Conocen la historia de Jesús La mayoría de personas Saben que Jesús murió en una cruz Y entienden que en la cruz Jesucristo Logró reconciliarnos con el Padre La mayoría de personas Entienden que en la cruz Jesús pagó un precio Por nuestros pecados Pero la mayoría de personas No saben Lo que Jesús logró Cuando Jesús resucitó Por eso en esta mañana Quiero hablarles de algunas cosas Que Jesús logró Cuando se levantó de entre los muertos Número uno Número uno Jesús Logró vencer a la muerte Si alguien me está escuchando Yo quiero que escriba un amén ahí Dije Jesús Logró vencer a la muerte Miren lo que dice Esos 2.24 Al cual Dios levantó Sueltos los dolores de la muerte Por cuanto era imposible Que fuese retenido por ella Quiero que entiende una cosa Cuando Jesús murió en la cruz La muerte pensaba Que lo había vencido Lo voy a repetir Cuando Jesús murió en la cruz La muerte pensaba Que lo había vencido Pero pasaron tres días Y Jesucristo se levantó De entre los muertos Jesucristo resucitó Que significa resucitar Significa volver a la vida Significa regresar de la muerte Me llama la atención Como dice ese versículo Que acabamos de leer Que ni la muerte lo pudo retener La palabra retener Quiere decir Impedir Que algo se separe Esto me habla Que hubo una guerra Que hubo una batalla Entre Jesucristo y la muerte Y la muerte quería retenerlo Pero llegó el poder De la resurrección Y ni la muerte lo pudo retener Él se levantó de entre los muertos Él rose among the dead Jesucristo está vivo Aleluya Jesucristo está vivo Aleluya Jesucristo está vivo Hijo de Dios Me llama la atención Este versículo Romanos capítulo 1 El versículo 3 Dice Acerca de su hijo Acerca de su hijo Nuestro Señor Jesucristo Jesús Cristo Que era del linaje de David Según la carne Que fue declarado Hijo de Dios Con poder Según el Espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos Yo creo que todos En alguna ocasión Hemos leído La historia de Jesús Jesús empieza Su ministerio Y Él se decía Ser hijo de Dios Y la mayoría de personas Lo juzgaban Como un loco Él dice Ser hijo de Dios Y unos decían Eso lo hace Semejante a Dios Y otros decían Eso es una blasfemia Y Jesucristo Siguió predicando Cuando Él murió Yo creo que Muchos estaban pensando Mira Aquel que decía Ser hijo de Dios Murió Aquel que decía Ser hijo de Dios Hoy está en la tumba Escúcheme bien La muerte de Jesús No probaba Que era hijo de Dios No probaba Que era hijo de Dios Pero la resurrección De Jesucristo Pero la resurrección Demostró 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 A toda la humanidad Que Él es el Hijo Que Él es el Hijo de Dios 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 Oh poderoso es el nombre del Señor Él se levantó de entre los muertos Con todo poder Entonces que probó Que Él es el Hijo de Dios Como lo había dicho Número tres Probó ser el Mesías Anunciado por los profetas Voy a leer otra vez Primera de Corintios capítulo 15 El versículo 3 Dice porque primeramente Os he enseñado lo que a sí mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras En el Antiguo Testamento Los profetas Habían profetizado Que iba a venir el Mesías Que iba a venir el ungido Que iba a venir alguien diferente Que iba a venir uno Que tenía el Espíritu de Dios por dentro Que iba a venir el Hijo de Dios Y las profecías decían Que iba a nacer de una virgen Que iba a morir Pero también decían Que iba a resucitar El día que Jesús resucitó Todas las profecías acerca de Él Se cumplieron Jesucristo es el Hijo de Dios Dije Jesucristo es el Hijo de Dios Cualquiera pudiera haber dicho Yo soy el que iba a venir Cualquiera pudiera haber muerto Pero no cualquiera pudiera haber resucitado Solamente Jesús ha resucitado Número cuatro Esta es la que me gusta más Cuando Jesús resucitó Logró empoderar a su iglesia La iglesia de Jesús Es una iglesia empoderada Es una iglesia que tiene poder Es una iglesia que tiene poder Dije es una iglesia que tiene poder El mundo entero Se está sacudiendo Y la fe de muchos Se está apagando Pero todavía hay un remanente Dije todavía hay un remanente Que sigue empoderado Que sigue creyendo en el poder de Dios Miren lo que dice Marcos 16 El versículo 17 Miren lo que dice Y estas señales seguirán a los que creen La pregunta es A los que creen que Si leemos el versículo 14 Miren lo que dice Finalmente se apareció a los once mismos Estando ellos sentados A la mesa Y les reprochó su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A los que le habían visto resucitado Entonces el versículo 17 Está hablando de la resurrección de Jesús Déjeme decirle una cosa No es suficiente Creer en la muerte de Jesús Es importante Pero no es suficiente Nosotros los hijos de Dios Tenemos que creer en la muerte Pero también en su resurrección Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán El día que el Señor Jesucristo Se levantó de entre los muertos Empoderó a su iglesia Para que fuera una iglesia sobrenatural Una iglesia llena de poder Una iglesia que se iba a levantar Y que las puertas del Hades No iban a prevalecer en contra de ella La iglesia de Jesús Es una iglesia que tiene poder Dije es una iglesia que tiene poder Oh poderoso es el nombre del Señor Escúcheme bien Número cinco Estamos hablando de las cosas Que logró Jesús con su resurrección Número uno Vimos que logró vencer a la muerte Logró probar que era el Hijo de Dios Probó ser el Mesías anunciado por los profetas Logró empoderar a su iglesia Y número cinco Con esta voy a terminar Logró convencer A su iglesia Que él iba a regresar Yo no sé usted Que me está viendo Pero yo soy de una de las personas Que todavía sigue creyendo Que Jesucristo va a regresar por su iglesia Escuche bien Si hubiera muerto Y si se hubiera quedado en la tumba Nadie le hubiera creído Pero mi Jesús No se quedó en esa tumba Se levantó de entre los muertos Y él dijo que él iba a regresar Y yo creo que pronto Va a regresar por su iglesia Jesucristo pronto va a regresar Estaba leyendo algo muy interesante Escúcheme bien Todas las religiones del mundo Tienen un líder Y lo que nos hace diferente a nosotros Porque nosotros también tenemos un líder Y su nombre es Jesús Pero lo que nos hace diferente Es que todas las religiones del mundo Pueden ir a visitar a su líder A su tumba Pero nosotros No podemos ir a la tumba Porque la tumba del maestro Está vacía Porque él no se quedó en esa tumba Él se levantó el tercer día Probando que era el Hijo de Dios Probando que tiene todo el poder y la autoridad Probando que tiene todo el poder y la autoridad Él se levantó de entre los muertos Y ahora vive dentro de ti Y ahora él vive dentro de ti Aleluya Te adoramos Jesús Nuestro rey vive Él no se quedó en la tumba Él resucitó Oh poderoso es el nombre de Jesús Te damos toda la gloria Y te damos toda la gloria